Música Bueno chicos, si queréis staff series en este canal Ya sabéis lo que tenéis que hacer, darle like Porque la verdad es que esta serie es Entre el poco tiempo que tengo Y lo difícil que es pillar hackers Pues es muy difícil hacer staff series Entonces, como sé que lo queréis muchos Vamos a ver cuánta gente quiere staff series Entonces, darle like al vídeo Y cuanto más likes haya Más rápido traigo staff series Así que nada, dentro vídeo Bueno chicos, esto es un vídeo muy rápido, vale Decir que, aparte de bail, vale Si queréis staff series en para Bueno, ahora hay poca gente Así que os incito a que juguéis este servidor Porque la verdad es que el KB ha mejorado bastante Ahora os voy a enseñar Mirad, os lo voy a enseñar ahora No sé por qué me están dando interferencias esto Suena Mirad, os voy a enseñar el KB Vanis, vale Entonces, si llegamos a bastantes likes en este vídeo Una cifra que sea significativa Para que yo pueda empezar a hacer staff series Pues lo tendréis Entonces, a partir de eso Tiráis crack A ver A ver que yo estoy aquí un poco manco Como veis el KB es bastante smoothie Lo ha mejorado bastante Y no sé A mí me gusta mucho Puede ver aquí No es para que os metáis ni Ni eso Sino El servidor es premium, vale Para que lo Voy a abusar un poco A ver Garra J No me, no Me he bufado Muertos Entonces, en este servidor Están habiendo muchos hackers De siempre ha habido muchos hackers Y nada La mejor manera de 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 currar en este servidor es Bueno, mira Por ejemplo, este Barra Lo voy a prestear Y Barra TP Espera, te me pongo en Vanis Barra TP ¿Cómo se llama? Este no Parecía que no tenía KB ¿Cómo se llama? Y Y no No tiene KB Bueno, sí Le han dado un cojito A lo mejor puede serla Vale O sea, no sé A ver este Vamos a quedar viéndolos un rato Eh Y si Y eso lo griseo Venga PvP Tiene KB modifier Parece Bueno, tampoco voy a hacer Screenshot ahora Que son Son gris Así que nada, chicos Espero que os haya gustado mucho Y nos vemos en otro vídeo Hasta la próxima